Música 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 Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy a armar. ¿Había? ¡Sucho un buen trabajo, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien! Un poco más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que obedeces tu apellido. Pasito, pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. ¿Y qué sabes? Es un robe cabeza. Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Ohhhh. Ohhhh. I recorded that. This is no problem Johnny. Oh my god. Which part of the sun in the sun in the sun? And despacito. 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 WOOOOOO. WOOOOOO.